Y en tu sonrisa enamorada, tantas cosas puedo ver Hay infecciones en tu vida que no has podido curar ni aun con los mejores medicamentos Infecciones, infecciones o enfermedades venerias Infecciones o enfermedades en la vagina de la mujer Flujo blanco, flujo amarillo, flujo malo, flujos de sangre Estás tú sufriendo de muchos flujos en tu cuerpo, hombre o mujer Ha llegado la hora, ha llegado el momento de curar y sanar con fenogreco La mejor penicilina natural, extraída precisamente de una semilla Que viene desde las montañas de Chile y que hoy se encuentra acá En Comayagua y en Botánica de corazón a corazón Por supuesto en un comprimido en cáusulas para tu mejor facilidad de absorción Toma fenogreco para cualquier infección que tengas en tu cuerpo Fenogreco Acércate Más junto a mí En Comayagua y en Botánica de Diferenkte Gracias.